¿Qué es lo que se ha convertido en el precio del bioetanol? Bueno, están ahí los estudios, ya hemos presentado toda la documentación técnica, así que bueno, estamos esperando que mañana, pasado, en fin, veremos cuándo el gobierno de la nación conceda y autorice un incremento en el precio del etanol que obviamente está avalado por toda la documentación técnica que hemos llevado. El precio del bioetanol que, digamos, bajó de octubre hasta acá, tuvo una baja del 4% mientras las naftas subieron un 33%. Lo que estaban pidiendo, igual que el gobierno de la provincia, es que se respete la fórmula de ajuste que fue alterada en forma unilateral el año pasado, en el mes de octubre, con unas rebajas importantes, y desde entonces está dormido. Bueno, que se vuelva la fórmula de ajuste anterior, esa es la solicitud. Ahora, ¿qué es posible lograr dentro de esto? Yo creo que lo importante sería que tenga un precio lo más cercano posible a 19 pesos, que es un precio que por lo menos cubre los costos de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!